Recogemos las impresiones al final de la reunión de Nuevas Generaciones de Utrera con Pedro González, precandidato a la presidencia provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla. Cuéntame un poco el motivo de esta reunión y qué impresiones tiene de ella. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy venimos a Utrera para recoger el apoyo en forma de avales que nos han brindado muchos compañeros de Nuevas Generaciones de esta localidad. La verdad que agradecerles la confianza en el proyecto que tengo el orgullo de encabezar. Son muchos los compañeros que durante esta semana que llevamos recogiendo avales nos han mostrado su confianza, nos han aportado ideas nuevas, nos han aportado una nueva perspectiva para hacer todavía más grande, si cabe, nuestra organización en la provincia. Presentamos un proyecto con ganas de crecer, con ganas de hacer todavía más grande esta organización, la cual además he tenido la suerte de ser secretario general durante los últimos años. Nuevas Generaciones de Utrera es un pilar fundamental en este proyecto y para ello hoy hemos venido aquí, ahora seguiremos intercambiando impresiones porque yo creo que lo que nos une, como se llama el lema de nuestra candidatura, nos une Nuevas Generaciones, a todos nos une el deseo de que la provincia de Sevilla sea azul, de que el Ayuntamiento de Utrera se vuelva a poner de color azul y que la comunidad autónoma, con nuestro candidato Juanma Moreno a la cabeza, tenga también ese color azul que llena a todos los territorios donde gobierna de oportunidades y de un aire distinto que sobre todo le influye mucho a los jóvenes. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, antes comentaba con ellos cómo el Gobierno de Utrera, pues año tras año promete esas ayudas a los estudiantes, tanto de Transporte como de Erasmus y sigue incumpliéndolas. Pues bueno, un Gobierno del Partido Popular como es el del Gobierno de Mariano Rajoy, año tras año aumenta sus partidas presupuestarias para apoyar a los jóvenes, tanto de Andalucía como de Sevilla como en concreto de Utrera. Eso es lo que vamos a hacer desde Nuevas Generaciones, llevar esa reivindicación, llevar ese nuevo aire que sirva para que aquellos compañeros que lideran candidaturas en la provincia de Sevilla se conviertan y dejen de estar en oposición para ser alcaldes de las localidades y solo así conseguir el cambio que tanto necesita nuestra provincia y nuestra comunidad como es Andalucía. ¿Cómo valora la labor que se está realizando actualmente desde Nuevas Generaciones de Utrera? Nuevas Generaciones de Utrera es un apoyo fundamental, yo creo, a los concejales que tenemos en el ayuntamiento. Aquí tenemos a Diego, tenemos a Carmen y la verdad que hacen un trabajo espléndido. Es un apoyo continuo intentando siempre estar con los vecinos de la localidad, intentando siempre llenar de esas ideas nuevas, de esa frescura a los concejales que nos representan en el ayuntamiento y creo que van a ser pieza fundamental en el cambio en esta localidad. ¡Gracias!